Hola, hola, catetines, bienvenidos a un nuevo video, son 94Gamer Bienvenidos a Pokémon Ultra Luna, capítulo 3 Vamos a continuar, vale chicos Hoy si por fin vamos a capturar nuestro primer Pokémon, vale Así que, primer catetines de ruta O el primer catetines del juego realmente Porque no hay catetines de ruta, hay un poco de capturar los que quiera Seguro que será un Pikibeck, que va a salir el video nuevo Ah, un Chargabug Bueno, vale Supongo que lo matare si le meto unas ascoas Dios, vengo de jugar Sol y que cambio, en serio Prefiero a Tanta la música que tiene un pequeño Que no le parezca la música que tiene un pequeño rework, vale Como al Lion en sí del juego Vale Por eso sabéis que se va a llamar Elby El primer Pokémon siempre es Elby Y a partir de ahora, cada vez que nos da un Pokémon nuevo Lo atapamos y para adentro, vale Nuestro objetivo en este juego es atapar El mayor número de Pokémon que podamos, obviamente Eh, no, por Dios no Tengo Vals, ¿no? Si me dio Vals ya ¿Dónde vale? Ahí está Una vale por aquí Uno Due Trie Ahí está, vale, perfecto Tengo que montar los mejores momentos de Pokémon Ultra Sol De Pokémon Sol De hecho todavía Hemos ganado lo que, señores Hemos ganado lo que Hemos ganado lo que Hemos ganado lo que Y es lo que hay Sí, el final de lo que lo hago Hoy mismo día que estoy grabando El episodio 3 Ha pasado un tiempo desde que He grabado El primer episodio El segundo episodio Al tercero Lo rotáis por mi barba y tal También Eh Y es que me Me puso un poquito mal De la garganta Estaba grabando Las cosas de lo que las tenía grabadas Gracias al señor Tiene la liga ganada y tal Pero lo que viene siendo A ver El último episodio de la liga Lo tenía grabado Fue lo único que cambié A ver Er 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 Que me ha hecho Este maravilloso Layut Que todavía no he visto O sea, yo digo siempre El maravilloso Layut Pero todavía no lo he visto ¿Vale? Me tiene que dar ya Se lo llevo recordado 50 días Que me lo pase O sea, llevaré una semana Diciendo pasa Me lo pasa Se lo olvida siempre Así es el señor Erby Pero yo le creo igual Tenemos que ir hacia Al pueblo otra vez ¿No? Creo Se emociona De repente coge y se emociona Perfecto Vale, pues vamos hacia el pueblo Vale Recordad que si os molesta Un poco la lentitud Que es lo que pasa Con Citra Es lo que hay Con que pongáis La velocidad de abajo En 1.25 Veréis el juego bien Y a mí me seguiréis huyendo Un poquito rápido quizás Ah, mira Ya está lo del Tauros ¿Qué cojones? Todo lo que sea diferente Tau O sea, estaba ya antes No me acuerdo Tau Tranquilo No pierdas los nervios Alguien podría hacerse daño Esto no estaba aquí Creo yo, ¿no? Espera No Espera No tengo que ir por aquí Entonces, ¿no? Bueno, no es por aquí O sea, es por donde Hemos venido entonces Pues sí Porque camino por debajo No hay, ¿no? Odio esta ruta Odio la ruta del principio Es la ruta que más peta Sinceramente, ¿vale? ¿Hay un camino nuevo por aquí? Antes no había camino por aquí No recordar, ¿eh? O sea, la ruta del principio Es la ruta que más peta Qué asco Estoy usando la ruta de encima Y me voy a dar rutas más chiquititas El rincón de los Pikachus ¡Ah! Pokémon en la última, vale Si estos Pokémon diferentes Los atrabamos Ya tendríamos tres Así de perfecto A ver Grubin, vale, nada Me voy a cargar Por los jajas Yo me lo pongo cargando Un golpe Pero por otra cosa Literalmente Me han dicho entonces Que el aire alto oscuro Que yo no lo sabía Ignora las subidas de defensa O sea, el aire alto oscuro Todo es un movimiento Demasiado bueno, ¿no? Vamos Muerto Ahí sube el nivel Que si enfrenta a 20 Ahora contra Tilo Creo que es a nivel 7 Subo nivel 8 Esto no viene bien Porque Tilo ya tiene al Pikachu Claro Tilo ya tiene al Pikachu Poco se habla Que Tilo ya tiene al Pikachu Vale Vamos por aquí Porque quiero el objeto Vale Por aquí no, ¿no? Por aquí Vale Ay No me acordaba ni que era muy Soka O sea, ni me acordaba, ¿vale? Yo también ahora Voy a ir al sol Y digo, va Pero ya tengo un ratito libre Voy a hablar ultra Una hora Y digo, anda Si tenemos a Soka No me acordaba Me ha visto desde ahí ¿En serio? O es una Es un tutorial De que nos hemos cruzado Miradas Vale Si vamos a tener que luchar Sí o sí O sea Si había luchado Sí o sí O sea No sé si era en plan Oye, ¿qué te está viendo? Pues ahora mirad Los entrenadores Comienza el combate Siempre dice lo mismo Sí, está diciendo lo mismo Vale Me estaba preguntando Si No sé En fin de war ¿Eh? ¿La música? Esta música es nueva Bueno, claro A lo mejor la he escuchado ya antes Pero no me acuerdo Como mola la música leña Vale Ascuas Le quitamos la mitad Me hace la mitad Perfecto Destructor me da igual Me evitarás Uno o dos o tres No, me ha ido a cuatro Da igual Oye La música mola un montón Fuera de coña La música mola un montón Si tiene otro Le saco al Groobie Que probablemente Groobie Está ahí a mitad Vale De terminar el combate Estos podemos ir Estando como unas castañuelas Vale Ahora iremos libres Por Arola, ¿vale? Haciendo lo que nos dé la gana Pienso recoger A poder ser Todas las Arcas de cigardo ¿Vale? De cigardio A poder ser Las quiero recoger todas La verdad No voy a mentir a ninguno Y contra este No lo quiero combatir ya Ya no me apetece ¿Vale? ¿Qué es esto? Otra poción Hay que morir De estas cosas Para un posible Futuro loco ¿Vale? Futuro loco Futuro loco Algo futuro loco Viene perfecto A ver Vale Pero ahí no podemos ir Porque es la zona de ¡Eh! Rockcraft ¿Con dónde viene fijamente? ¿Qué quieres hacer? ¿Mirarlo fijamente? ¿Y qué pasa? No entiendo ¿Qué pasa? Rockcraft Mira fijamente ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Ah! Le he dado Perdón Le he dado sin querer A mirar fijamente de nuevo Vale Vale ¿Qué quieres hacer? Vale ¿Girar a la derecha? ¿Va a girar él también? Dime que gira por favor Dime que gira ¡Ay! ¡Qué mono! Te encanta Rockcraft Creo que es mi Pokémon favorito De esta generación Rockcraft Es tan mono Quiero seguir jugando Quiero seguir jugando Quiero hacer un ronaje Eh... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Jugar al cucú! ¿Qué dices? ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Por favor! ¿Qué dices? ¿Puedo jugar al cucú? ¿Eh? ¡Ay no! No sé qué otra vez Voy a girar a la izquierda ¿Vale? Sí, pero parece que le gusta igualmente ¡Chu! ¡Chu! Eh... ¿Girar a la izquierda? Y al girar también a la izquierda ¿No? Supongo ¡No! ¡Qué mono es! En serio Me encanta Vamos a decirle adiós ¿Vale? ¡Adiós Rorrafito! Rorrafito es un Pokémon muy afable Deberías probar a jugar con un rato con él Ya juego con él ¡Es más mono! ¡Ay ojalá me siguiera! ¿Os imagináis? ¿Tatilla no luché? No, Tatilla no luché De hecho No están los entrenadores Me acabo de acordar ¡Eh! 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 Esto es nuevo señores Los niveles de concentración de aura Que se detectan aquí Son algo elevados ¿Qué le parecen estas cifras al capitán? ¿Qué le parecen estas cifras capitán? ¿Así sin más ya? ¿El equipo? ¡Eh! ¡Ah sí! Claro, por supuesto Te escucho No creas que estaba intentando No estaba distrayido con el festival Sin duda Las lecturas de aura de la zona Se pueden atribuir a la presencia del tal Kauna ¿Y esto? El vídeo de la hora resulta cegador Aún más de lo que indican nuestras fuentes Francamente Tanta luz se hace insoportable Sin embargo Esta luz es lo que hemos anhelado Durante tanto tiempo Tienes razón Pero ahora es irrelevante Los principales que llevamos a cabo Nuestra investigación De forma ejemplar Para devolver La luz a nuestro mundo Y debemos hacerlo Antes de que el refulgente Despierta 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 ¿Qué? ¿Qué nos están vendiendo? Tú tampoco haces terapia Procedes de una región muy lejana ¿Verdad? Eh, sí Qué gente más rara No sabemos ni su nombre No sé qué será Pero bueno, vale Vale, ¿y ahora qué? ¿Había un ensecu totalola En Pokémon Sol? Creo que no, ¿no? Han metido un Pokémon por mal Dios, ensecu totalola Es gigante, ¿no? Es que ni se le ve Otro rorrafito Cómo me encantan a mí los rorrafos En serio Solo podemos kawaii De esta generación La verdad A ver Kaudan ¿Qué quieres, Kaudan? Kaudan, Kaudan La región de Olor Está formada por cuatro islas Y en cada una de ellas Mola un Pokémon único Me mataste a Luka Kaudan Te odio Eh, un espíritu guardián Ese es el principal motivo Por el que celebramos este festival Para honrar al espíritu guardián Y mostrarle nuestro agradecimiento Pues siempre verá Por lo tanto si nos protege Lo único es que Eso del festival Suena muy grande y locuente Pero no se trata más Que una poña fiesta de pueblo Nos reunimos todos Para festejar y pasarle grande Nada más ¿Y qué? Ahí está Tilo Que tiene a Rowlet delante Hola Tilo, ¿qué tal? A ver ¿Qué te cuentas, Tilo? ¿Qué tal, Shoka? Por fin ha llegado el momento Rowlet Y yo no podíamos contener Más la emoción Ay, mi Rowlet Espera ¿Este nadie te ha contado En qué consiste el festival? No, no me lo han contado Vamos a ver si hay demás cosas Es lo que hay Pero bueno Jeje, aquí estás Justo a tiempo Justo a tiempo para qué Un desenfrenado combate Pokémon Una elegante demostración De movimientos Un festival para demostrarte Que es cavar nuestra isla Es decir ¿Y ellos tienen que enfrentarse? Vaya No me gusta ver A los Pokémon luchar Y hacerse daño Pero me quedaré A animaros Shoka Tus Pokémon parecen estar agotados Ven que voy a dejarlos Como nuevos Me encanta la música de fondo Os lo juro ¿Estás lista para el combate Pokémon? Sí Claro que lo estoy Empecemos pues Vale Segundo combate Notatilo No tiene nada de emoción Sinceramente Esto es lo mismo Pasa de forma diferente Pero pasa lo mismo Realmente O sea es como llegar De forma paralela A lo mismo Si estuviera pasando lo mismo Y llegan siempre a un punto Antes de ir a la ola Vamos a ver en esto Aventurosos que os recorréis Estas tierras Le pedimos al espíritu guardián Que vele por nuestra seguridad Y ahora como ofrenda Nuestro espíritu guardián Tapu Koko Da comienzo Lo gran y esperado Combate Pokémon A un lado tenéis a Tilo Dentro del caudán de Mele Mele Hola soy Tilo Cómo va a molar esto ¿Eh Raulot? Al otro lado La joven Soka A quien tampoco Conro con su presencia Hola chicos ¿Qué tal? Y nadie me anima ¿Eh? Típico de Tapu Koko Los espíritus guardián Siempre he sido famoso Por su curiosidad Ah mira Madre nos anima Litten Cuídate mi so... Ah Anima Litten No a mí ¿Estás listo? Estoy convencido De que va a ser un combate inolvidable ¿Qué hace ahí? Un... Yo te iba a decir Un Segutor Arola En serio Soka Tilo Demostrad De que se han hecho Vuestros Pokémon A por todas Bueno No vamos a decirle que no No Vámonos ya Tilo Demuestranme De que se han hecho Los Pokémon Vale Tiene el mismo equipo Si es que tiene el mismo equipo Tiene el mismo equipo Y está haciendo Los mejores momentos He empezado Vamos a ver por el capítulo 12 Mejor en el momento Si tiene el mismo equipo O sea El otro no tiene al 7 entonces O sea Los niveles que tiene entonces Perfecto Intentar rebelear un poquito Látigo 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 Vale ya Vale Me he pensado dejarla bajado Pero me da igual Ya le vamos a matar al Pichu este Adiós Pichu Bye Perfecto 40 puntos Subes de nivel No Wow Vamos a sacar a Role Vamos a sacar a Erbi Solo nos saca Bueno solo Nos saca 3 niveles Que este nivel es demasiado Pero si no lo aguantamos Igualmente Cambiamos al liter Y ya está Lo que pasa es que quiero Levelearlo un poquito Vale Nada más No sube un nivel Por lo menos Agarre es eficaz Vale Follaje Soy tipo bicho No debería hacerme mucho 3 PS Lo que he dicho Menos mal De hecho Creo más o menos Necesitamos lo mismo No Le quito un poquito más Pero bueno Da igual Ruñido Me va a bajar el ataque Si lo acuerdo mal Tiene mala leche Para bajarte el ataque Si ya le quito poquísimo Ya le quito poquísimo Ahora me hace plagaje Que cabrón No sé si me quita Bastante Me quita 5 PS Vale Vamos a cambiar el item Porque si no Nos podemos tirar Medio ahora Nuestro combate Tampoco quiero eso El item Terminalo Venervi Solo quería repartir La experiencia un poquito Ya que tanto No creo que la experiencia Todavía Si no iba a haber Mucha brecha Entre los dos El follaje Me hace cosas No Tilo no Ay Tilo Siempre tienes Una mala elección En la vida Alguno día Elijeras bien Tilo Los anteriores campeones Elegí en el Pokémon Bueno onda a ti Es muy tanque ¿Eh? ¿Roulet? ¿De nivel bajo? Bueno Yo he ganado también ¿Roulet en general Se me ha sido muy tanque? Vale Ascuas Y Bye Adiós 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 81 puntos Subimos de nivel Obviamente Y si da 81 también al otro Va a subir un nivel Que me dio mínimo Dios Ha subido un montón No Ervi Dios Ervi va a subir muchos niveles Entonces ¿Ah solo uno? Pues da igual Se mantiene la barrera de 5 niveles Espero que vamos a subirlo Un poquito más Y ya está Este año también Fui disfrutando En un combate formidable Así que voy a ir a venir Seguro que tampoco Me gusta encantado Vale ¡Buah! ¡Estoy increíble! ¡Estoy increíble! ¡Soka! ¡Me lo he pasado en grande! ¡Ha sido el combate Del siglo IX Del milenio Ha sido un combate excelente Sin duda alguna Tampoco me costará ¡Coco! Está contento Está contento ¡Oh! Ya me has escuchado El mismo Tampoco me ha dado Visto bueno Vale ¡Soka! Creo que es el momento De hacerte entrega de esto ¿Qué me quieres hacer De entrega? ¡No! ¡Viejo! ¡Así no! Vale Censurado Tengo una pulsera Niga Vale Perfecto ¿Te has puesto La super mega ultra pulsera Z? Ah O sea No es una pulsera Z Es la super pulsera Z ¿Vale? Porque Es la super pulsera Z Y ahora con sus ultra superpoderes Podemos hacer cosas guays Supongo Tu mega super pulsera Z Con ella podrás extraer Todo el potencial oculto De tus Pokémon Acerca canten límites imaginables El Zenith de su capacidad En pocas palabras El poder Z Sí Lo que hacía la pulsera normal Nosotros con una Podemos crear estas pulseras Usando primeras brillantes Como la que decidiste Amamos de Tampocooco Pero deberás superar Las pruebas del corrido insular Y reunir los diversos Cidades Z Para poder exaltar su poder El hecho de que Tampoco Te haya obsequiado Que has caído bien O que esperas grandes cosas de ti Es como si te vayas Intentando realizar el recorrido insular Y visitar cada rincón de Lola ¿Cada rincón de Lola? Cuatro islas tienen archipiélago Debes recorrer las cuatro Para completar el recorrido insular Te esperan un sinfín de aventuras Y retos para llegar A convertirte en la tenadora Más fuerte de la Lola La campeona insular ¡Qué guay! Tengo ganas de empezar esta aventura ¡Qué guay! Si quieres saber más Hablad con Kodan Que por algo es el K-1 No quiero saber más Quiero irme a mi casa Tal y como ha dicho el profesor Kugui El recorrido insular es un viaje Que te lleva a todos los rincónes De la región de Lola Y por su propósito Es abrir tus horizontes A medida que conoces gente nueva Y superar tus propios límites La tradición es que los niños De la región de Lola Emprendan una tan gran aventura Con sus Pokémon Al cumplir 11 años Ajá La vuelvo a participar En el recorrido insular Y ya hay vuestras correspondientes Y sinias ¡Qué pasada! ¡Muchas gracias! ¡Yayu! Voy a poner a sacones Con el recorrido insular Y me convertiré en el campeón ¡Ya verás! Toma, esto es la tapa de ti, Soka Espero que tú también Te animes a hacerlo Bueno, si insistís Que no tengo nada mejor que hacer Que irme de mi casa A los 11 años Por todo el país Vale Tengo una insignia en el bolsito ¿Y ahora qué? ¿Cucuy? Sin duda es la mejor manera De conocer todos los rincones de Lola ¡Ja, ja! ¿Y ahora qué? Se van Se van a vendar En el laboratorio de Cucuy Y nos darán a Rotondex Por fin No la podía dar fuera Pero bueno, no Pasará el día siguiente Y ya está No pasa nada Tampoco es un poco Malucinante, ¿verdad? Me gustaría poder agradecerle Algún día Todo lo que ha hecho Por Nebulilla A mí también Claro, a ti también Te salvó la vida Y además Te dio el primer brillante Y eso que Para él era más que una desconocida ¡Eh, eh! ¡Venga, vámonos, Lilia! Bueno, venga, vámonos, Lilia Vale ¡Ay, Nebulilla! Ahora está llena de cosas sorprendentes ¿No crees? ¡Tos va! No lo he dicho Pero en mi corazón Sé que lo ha dicho Vale, somos ganos Y nos iremos otra vez para casa Ya será por fin El día en el que podemos Irnos de casa ¡Eh, espera! Capitán Durante el feste de la isla He registrado lecturas de obras Muy elevadas No me sorprende Tal como indicaban Nuestras investigaciones preliminares Ese super pulsera Z Y la criatura llamada Tampu Koko Han recibido una gran dosis de luz Los habitantes de la isla No saben lo afortunados que son Esta energía está Revisante de la luz Del refulgente Vaya Me pregunto si existe algún modo de aprovechar El gran poder de la agenda de Alola Para nuestro mundo Vaya Es exactamente Lo que hemos venido a averiguar Tal es el cometido de nuestra unidad Y ten por seguro que lo cumpliremos Vaya Prosigamos Alola es muy grande Y aún nos quedan muchos rincones En los que indagar No sé quién es son Pero tiene música muy rara Y no me da muchas buenas minas Literalmente Ay Qué petadilla Vale ¿Por qué ir en casa? Hola, miau Miau Ah, hola, hija Veo que ya estás de vuelta ¿Y qué? En fin, Serafín Vuestro combate ha sido formeador Le he podido apartar los ojos Seré orgullosa que estaba De ver a mi pequeña y arriba Pero echando en perfecta Armonía con sus compañeros ¿Qué deberías hacer en el recorrido insular? Por ahora tu valor y tu fuerza Y demuestra al entrenador Pokémon que estás hecha Vale Bueno No me ha pasado que ir en el festival Pero estoy seguro Estoy que no puedo mantenerme en pie Así que nada Descansar se ha dicho Al día siguiente ¿No? ¿No? Chin, nin, nin Y ahora sí Al día siguiente ¿No? ¿No? Al día siguiente Me encanta este juego No, no En verdad no Siempre empieza igual ¿Quién es? Está aquí fuera No sé si me pasa algo interesante Vale, chicos Lo vamos a dejar por aquí una vez más Bueno, cucuy Bla, 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 bla Ahora es Lilia Sabemos lo que va a pasar Así que lo dejamos por aquí Si os ha gustado Like, suscribiros Si tienen mucho apoyo Ya sabéis que subo el siguiente Enseguida Adiós No, 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 no Gracias.